No, aquí vivimos y aquí tenemos que estar para cuidar lo que tenemos aquí porque hay mucha manera de que entre mucha gente extraña y tenemos que cuidar aquí. No, nada, ahorita no hemos tenido venta, pues la gente como va a entrar, no hay manera. Una de las zonas que resultan con mayor afectación en la zona urbana de Minatitlán es la colonia Playón Sur alrededor del Malecón. Como podemos observar en estas imágenes y como nos han informado las autoridades de protección civil municipal, es que alrededor de 50 comercios han resultado afectados debido a la creciente del río Coatzacoalcos en esta zona tras desbordar por las recientes lluvias. Además, Protección Civil Municipal a cargo de Iván Montejo ha manifestado que se les ha exhortado a las familias a desalojar sus viviendas ante la posibilidad de un desbordamiento mayor. Sin embargo, las familias se resisten a este llamado. No han querido salir. Las personas de aquí del Playón piensan esperar hasta lo último para salir si es necesario. Sí, así es. Tengo 36 comunidades por el lado del río Uspanapa. Algunas están en el margen del río Uspanapa, algunas no, esas que no, están incomunicados ahorita. Y acá por el río Coatzacoalcos pudiera hablarte yo de 10 comunidades de igual manera. No ha bajado ningún recurso del Fonden, para que quede claro ese punto también. No ha bajado ningún recurso del Fonden desde hace ya unos días. Se mandó el EDAN correspondiente de aquí de Minatitlán, se mandó a la Secretaría de Protección Civil para que a su vez la Secretaría de Protección Civil lo mande a la Secretaría de Gobernación y tratar de ver si va a haber declaratorios de emergencia para este municipio de Minatitlán y así poder obtener despensas, agua y demás víveres que tienen que mandar el Fonden. Nos encontramos realizando un recorrido por el río Coatzacoalcos, donde la creciente de los últimos días ha dejado por lo menos 33 comunidades y 11 colonias afectadas. Se estima existen por lo menos daños en 3.100 viviendas y más de 12.400 afectados. Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier contingencia.